Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios y nos escuchen la repetición y a todos aquellos que están en vivo son las 19 horas con 14 minutos estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy me alegra tener en este espacio formativo a Eduardo Ávalos, el director de operaciones en CASECA. Nos va a hablar de un tema importante, la educación claves en una educación de calidad y bueno te recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos Eduardo? Buena tarde. Pues muy agradecido por la invitación Miguel y encantado de estar el día de hoy platicando contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Por favor platícanos quién es esta organización de la cual tú eres director de operaciones. Danos por favor un poco de contexto, danos un poco de luz, de cifras, datos de lo que son ustedes. Claro que sí, encantado. Mira CASECA tiene ya 26 años de estar operando, de estar trabajando por la calidad educativa en México y sobre todo para ayudar a las y los estudiantes a tener un mejor futuro. Desde que nosotros surgimos como una organización que se encarga de elevar la calidad educativa en las áreas empresariales, con las ciencias empresariales, pues hemos trabajado con universidades de todo tipo, desde la UNAM, el TEC de Monterrey, el ITAM, la Ibero, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, autónomas, de todo tipo de universidades y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de impactar a través del trabajo que hacemos, que es justamente evaluar la calidad educativa de los programas académicos, pues ayudamos a que las oportunidades sean cada vez mejores para las y los estudiantes que están justamente en las áreas empresariales. Excelente, entonces el CASECA, el Consejo de Acreditación de Ciencias Contables Administrativas y Afines, ¿es correcto? Sí. Perfecto. Ustedes me dicen, ¿evalúan la calidad educativa de diversas organizaciones, de diversas instituciones que participan dentro de este sector? Correcto. Al final, la oferta educativa en México es muy amplia, las realidades que vivimos en nuestro país también son muy distintas, entonces hay de todo tipo de universidades, al día de hoy tenemos más de tres mil ochocientas universidades registradas ante la Secretaría de Educación Pública, entonces nosotros colaboramos con todo tipo de instituciones para ayudarles a este proceso de calidad bajo estándares internacionales. Tengo aquí que el Consejo tiene más de veinticuatro años de experiencia y han acreditado pues a más de dos mil programas académicos, ¿hay cifras actualizadas sobre este tema o son las correctas? Eduardo. Sí, ya tenemos más de dos mil cuatrocientos programas acreditados que vamos desde TCU, o sea Técnico Superior Universitario, Licenciaturas, en México, en todos los estados de la República, ya son veintiséis años y son más de dos mil cuatrocientos programas acreditados, que somos una de las agencias más grandes incluso a nivel mundial, regionalmente somos de las más grandes también y a nivel mundial también estamos por el número de programas acreditados de los más fuertes. Permíteme hacerte esta pregunta, ¿cuál es en este sentido el impacto del Consejo dentro del sector educativo? Si bien ustedes evalúan la calidad, ¿cuáles son estos alcances que llegan a tener? ¿Cuál es la relevancia, el beneficio para lograr que estas instituciones pues tengan una mejora? Afortunadamente es un beneficio exponencial porque la verdad es que cuando entramos nosotros a trabajar, pues el beneficio y lo que nosotros evaluamos es transversal en las instituciones, entonces por ejemplo si nosotros recomendamos meter temas de inclusión al momento de no solamente contratar personal docente, también a la hora de la oferta hacia estudiantes, pues obviamente que el impacto es cada vez mayor, ¿no? Si nosotros metemos algún indicador en temas de planes, en los planes de estudio para hablar más de sostenibilidad, para hablar más de derechos humanos, para hablar más de temas medioambientales, pues obviamente eso va teniendo una repercusión porque va bajando en cascada en toda la institución, en sus estudiantes, su personal docente, administrativo y en consecuencia cuando esas personas salen en el mercado laboral, pues obviamente tienen una oportunidad de impactar de una manera muy fuerte. Simplemente nosotros ahora ya estamos trabajando sobre la Agenda 2030, sobre los ODS, impulsando esta implementación de los ODS en las instituciones educativas. Entonces simplemente para que nos demos una idea, si las universidades macro de este país como la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la UDG, simplemente el Politécnico Nacional que todas afortunadamente están con nosotros, si ellos pusieran políticas de sustentabilidad, o sea de temas medioambientales, para sus proveedores, nada más eso de decir, ¿sabes qué? Si me quieres vender a mí, tienes que cubrir con esto, el impacto sería enorme. Entonces afortunadamente tenemos una oportunidad de transformar la educación de México y dejar una pequeña huella en el futuro. Me queda muy claro esto que me dices ahora, preguntarte el proceso, ¿cómo operan? ¿Cómo se acercan estas instituciones a ustedes? ¿Cuánto tiempo tardan este tipo de evaluaciones? Y también pues dices, meten algunos indicadores en los planes de estudio, ¿cuánto lleva la transformación de este tipo de planes? ¿O un proceso integral para que las organizaciones o instituciones puedan adaptarse a estas recomendaciones? Sí, pues acabo de hacer una pregunta muy interesante, trataré de irlo por pasos. Número uno, si la institución se quiere acreditar con nosotros, simplemente se acerca al consejo a través de nuestras redes sociales, la página web de CASECA o nuestros correos y obviamente ya hace la petición formal de que quiera acreditar su programa académico. Nosotros de ahí nos acercamos a la institución, se le capacita de cómo vamos, qué es lo que le vamos a evaluar y cómo se le va a evaluar, toman un curso con nosotros, posteriormente les entregamos un instrumento de autoevaluación que es como tu propio checklist, ¿no? Tú lo vas llenando y vas viendo qué tienes, qué no tienes, después nos lo regresas a nosotros y ya después se hace una evaluación por parte de un comité evaluador, que son docentes de otras instituciones educativas, entrenados en estándares de calidad. Que llegan a hacer una visita virtual a las instituciones y revisan todo lo que la institución comentó en su propio checklist que tiene y contra lo que en realidad encuentran basándose obviamente en evidencias, ¿no? Todo es evidencias porque por eso es una evaluación externa y objetiva. Ya de ahí, este proceso puede tardar, pues varía dependiendo de la institución. O sea, lo más rápido que hemos visto que se ha hecho es en tres meses de que la institución nos contactó y que ya estábamos evaluándola, pero se puede llevar más tiempo, ¿no? Un año, año y medio. En realidad, al final, pues depende de qué tan preparada está la institución para enfrentar este tipo de procesos. Y ya de ahí se emiten las recomendaciones. O sea, nosotros entregamos un dictamen posteriormente donde ponemos los hallazgos, las recomendaciones de mejora y cómo tienen que empezar a implementar este plan. Y bueno, eso puede variar mucho de acuerdo a la continuidad de la universidad, a la visión que tengan, también al enfoque que le den para seguir las recomendaciones. Tenemos casos muy interesantes como la UNAM, que hace poco acaba de recibir la acreditación 2030, que es la única acreditación a nivel mundial que evalúa el campus completo respecto a la agenda o de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, son casos muy interesantes como la UNAM, que tiene programas acreditados a nivel nacional, internacional y ahora la 2030, pero tenemos también otras instituciones que apenas están empezando este camino con los programas académicos. Entonces, ahí sí varía mucho, porque al final, pues, los esfuerzos son distintos. Preguntarte cuáles son los indicadores, cuáles son los datos que se benefician, pero dentro de las organizaciones. Hay un aumento en matrícula, hay un aumento de personal, más bien de egresados, contratados. ¿En dónde se vería el mayor beneficio? ¿Cuáles serían estos impactos que se generan después de todo este proceso? Sí, de hecho, parte de los indicadores, pues, justamente es eso, la parte de la titulación, la parte de empleabilidad. También se hace mucho énfasis en la parte de la difusión hacia el estudiante para ver cómo están captando sus alumnos. Afortunadamente, pues, todos los casos que tenemos que se han acreditado han ido creciendo. Tenemos casos que, de hecho, pasaron a estar en rankings internacionales, no solamente por acreditarse con nosotros, pero que el esfuerzo permitió hacer un crecimiento sostenido, porque al final lo que hace la acreditación es motivar internamente a la universidad o a la institución educativa a estar revisando estos indicadores. ¿Cuál es mi porcentaje de empleabilidad? ¿Cuánto tiempo tardan en colocarse mis estudiantes? ¿En dónde se colocan? ¿Cuánto, por ejemplo, cómo están participando mi personal docente en temas de investigación? ¿Si tienen publicaciones nacionales, internacionales? ¿Si hacemos investigación? Entonces, al final, todos estos esfuerzos, pues, van sumando a este crecimiento que puede tener la institución educativa y, a su vez, les benefician al estudiante y a la sociedad en general. Para cerrar un poco, estamos platicando con Eduardo Ábalos, el director de operaciones en el CASECA, este consejo que realiza evaluaciones a diversas organizaciones educativas. El CASECA es el Consejo de Acreditación de Ciencias Contables, Administrativas y Afines. Preguntarte, Eduardo, tendencias. Ya me mencionabas los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que para quienes nos ven, pues, es toda una estrategia a nivel global que se pusieron de acuerdo diferentes países pertenecientes a Naciones Unidas para alcanzar diferentes objetivos, acabar con la pobreza, acabar con la brecha digital, entre muchos otros. Y, bueno, son 17. ¿Qué tendencias, además de estos objetivos, qué otros factores, qué otros temas claves ves que puedan adoptar las empresas y que ustedes están recomendando? Pues, mira, para las empresas el tema de capacitación permanente. Definitivamente, ahorita estamos enfrentando un tema de, en inglés, el upskilling y el reskilling, que es el entrenar y el, pues, como tratar de nivelar a las personas que se están quedando atrás por esta transformación digital. Entonces, nosotros vemos que el área de capacitación, el área de, una mentalidad de aprendizaje permanente es fundamental para las empresas, para cualquier tipo de organización y creo que también es una oportunidad muy interesante de acercarse a las universidades, que las empresas se acerquen y vean qué oferta pueden recibir de parte de las universidades, ya sea diplomados, ya sea maestrías, ya sea cursos o talleres, que les ayude a complementar estas brechas, porque la verdad es que la pandemia aceleró la transformación digital de una manera impresionante y, obviamente, a muchos nos está costando trabajo adaptarnos a todas estas nuevas tecnologías que ya son parte del día a día. Entonces, yo creo que es muy importante que las empresas se acerquen a esta mentalidad de aprendizaje permanente. Lamentablemente, siempre que vemos cuando hay crisis, pues, lo primero que se recorta es capacitación y yo creo que eso es uno de los errores más graves. Nosotros tenemos que capacitar, preparar a la gente y, obviamente, aprovechar ese talento. Finalmente, me decías actualmente 2.400 programas académicos ya han sido acreditados por el Consejo, por el CASECA. Preguntarte objetivos, metas para 2022, cuántos programas educativos y de estos, cuántas instituciones educativas tienen actualmente y a cuántas podrían aspirar para este 2022 y si también tuvieras algunas otras metas que nos pudieras compartir adelante. Claro que sí. Pues, mira, este año esperamos cerrar con alrededor de 250 programas acreditados, más o menos. Tenemos instituciones... Perdón, 250 adicionales a los 2.400. Sí, 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 sí. Sí, ahorita la verdad es que tenemos un plan bastante interesante en el que ofrecemos un esquema mayor, un esquema más amplio de acompañamiento a nuestras instituciones educativas, con alianzas, con beneficios, más allá de solamente el proceso de acreditación. Tenemos muchas alianzas con organizaciones como el IMEF, como a Medir, como el INCO, con empresas como AWS, como Intel. Entonces, tenemos una oferta mucho más amplia que eso nos ha ayudado a seguirnos posicionando como los líderes del sector. Y, obviamente, eso hace que también las instituciones educativas vayan viéndonos más como sus aliados en la calidad educativa que solamente un consejo de acreditación, que eso es parte de los objetivos que tenemos. O sea, realmente ser ese acompañamiento para las instituciones educativas y que cuando vean que tienen problemas o que no saben hacia dónde ir, que se acerquen con nosotros y que nosotros podamos proveer esas soluciones o esa guía de hacia dónde dirigirse. Perfecto. Líderes dentro del sector, 250 programas adicionales a estos 2,400 que ya han evaluado, pues es la meta para 2022. Entre muchas otras de las que nos platicas, bueno, cifras y datos importantes. Eduardo Ábalos, director de operaciones en CASECA. El consejo, dame un segundo, me están preguntando en la audiencia, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla, es el momento. Creo que hay oportunidad. Estaba a punto de cerrar la entrevista, pero si ustedes tienen alguna pregunta, adelante, consejo de acreditación de ciencias contables administrativas y afines, estamos platicando con Eduardo Ábalos, el director de operaciones. Eduardo, bueno, me dicen que hasta aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. No sé si quisiera cerrar con alguna página web o donde podemos consultar más información de ustedes. Encantado, Miguel, pues muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, CASECA, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos también nuestra página web, www.caseca.org, donde pueden saber más acerca de nuestro trabajo en la calidad educativa y pues nosotros encantados de difundir lo que hacemos y de que más personas se interesen por la calidad educativa que en realidad yo creo que es lo único que puede transformar vidas. Eduardo, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Buena tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!